mayorcete 2 con los pokémons vamos juntos a luchar algo extraño pasaba y evolucionaba el salmón tras el melio ya son los pokémons y ahora solo se está fuera de control con los pokémons y el discurso pero solo la paz quiere capturar la medicación juntos a nuestros mundos lucharemos por el mundo con su enseñanza salima a la tierra llena de las piedras y descubrir la verdad el poder del corazón el poder del corazón y 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